2. Suga de BTS actualmente está realizando su primera gira mundial en solitario. El rapero realizó recientemente tres conciertos en Los Ángeles y sorprendió a los fanáticos con una interpretación de Interlude de Suga el último día. Interlude de Suga es una de las pistas del álbum Manique de Halsey de 2020 y fue coescrita y coproducida por el miembro de BTS. Aunque la canción fue lanzada hace tres años y recibió mucho amor de los fanáticos de ambos artistas, nunca tuvieron la oportunidad de interpretarla juntos hasta el 14 de mayo. Anteriormente, Halsey apareció en el documental Road to the Day de Suga en Disney+, dando a los fanáticos la esperanza de más interacciones en el futuro. Tai STHV Los fanáticos estaban absolutamente emocionados de ver a las dos superestrellas subir juntas al escenario. Muchos elogiaron su amistad y su apoyo mutuo, lo que Halsey demostró en una publicación de Instagram. La cantante llamó a Suga su gemela y mostró su aprecio por su oficio. La respuesta del rapero a la larga publicación de Halsey hizo reír a los fanáticos. Halsey fue la segunda artista invitada durante el tour de Suga. Max, quien trabajó con Suga en Burn It de su segundo mixtape de dos, subió al escenario unos días antes. Suga ha colaborado con varios artistas hasta ahora, pero verlo actuar con miembros que no son de BTS por primera vez este año emocionó a la audiencia. Superando. Mientras tanto, Suga obtuvo los conciertos con mayor recaudación de un solista coreano en la historia de los E. U. con solo dos espectáculos en Nueva York.